Saludo ahora a Karina Pérez Ayala, ella es madre de familia. Karina, bienvenida a este espacio en Veganoticias. Buenas noches. Buenas noches. Oye Karina, cuéntanos, bueno a ver, tu niño va a una escuela de dónde, de qué municipio, de qué alcaldía aquí en Ciudad de México o Estado de México y qué has determinado, lo vas a llevar el lunes o vas a ir desde casa. Es de la Gustava Madero y yo decidí no llevarlo. Va a ser en línea, pero todavía los profesores no nos dicen cómo se va a trabajar eso. Ya, ¿en qué grado está tu pequeñito, pequeñita? Entró a primero de primaria y tengo otro que entró a cuarto de primaria. Y bueno, ¿cómo fue que tomaste esta determinación de de plano no llevarlo? Por todo lo que está, que todavía tenemos los altos contagios, este, por personas familiares que nos han comentado que antes, este, que hay niños que se siguen contagiando y que, este, y no bajan los contagios, no estamos todavía preparados, pienso yo, para regresar a clases. Entonces, ¿piensas más adelante, piensas más adelante si llevarlo por ahí de, no sé, si octubre, noviembre, si vieras un descenso en los contagios? Pues si yo veo que hay una reducción de contagios, sí. Oye, y bueno, dices que hasta ahora no les han comunicado nada a los padres, pues que decidan no llevarlos, de cómo van a ser las clases. ¿Qué es dentro de lo poco que sí les han comunicado? ¿Qué es? Nada más nos han preguntado qué decidimos, si es a distancia o presencial. Y ya nos dicen que nos van a, en la semana nos van a comentar cómo se va a trabajar, si es a distancia. Oye, ¿cuáles son algunos de tus preocupaciones? Bueno, si bien hay una seguridad en que tus niños estén desde casa, sin embargo, a lo mejor hay preocupaciones en que se adquieran o no los conocimientos, no sé qué has pensado al respecto. Pues sí, pienso que no van a ser los mismos conocimientos que uno como padre tiene que estar al pendiente de ellos, que como los profesores, ¿no? Que ya tienen la experiencia para enseñarles a ellos y saben cómo explicarles las cosas. Vaya, sí, representa pues que sea un poco más lejano el conocimiento. Vaya, no es la misma cercanía estar en el mismo salón, preguntarle a la maestra directamente, ¿no? Que desde casa, no sé si lo percibas igual. Sí, es, sí, exactamente. No va a ser lo mismo que, que si tienen alguna duda, se la resuelva en el momento la maestra. Ya, porque bueno, es, es una escuela pública, es escuela de tiempo completo, escuela de tiempo normal, ¿qué tipo de escuela es? Normal es, este, pública. Ya, y bueno, con tu hijo, el mayor, ¿cómo lo ha estado llevando? ¿Cómo, cómo finalizó el ciclo escolar anterior? ¿Tú qué, qué pudiste percibirse? Pues, la verdad, con, con el, mi, este, con mi experiencia, creo que sacamos bien el, el, y el apoyo de la maestra, sacamos bien el año, sacó diez, pero creo que le faltaron más conocimientos para que, sí, para que se desarrollara más. Ya, oye, hablemos ahora también, pues, de tus tiempos como madre, ama de casa, no sé si tú te desarrollas profesionalmente fuera de casa, porque bueno, hay que decirlo que dentro de casa es una gran labor, porque es veinticuatro horas los siete días de la semana, no sé si tú tengas un trabajo fuera de casa. No, tuve, tuve, tuve que, este, dejar de trabajar por lo de la pandemia, pero, este, sí, como soy cirujano dentista, entonces tengo por cita, entonces cuando tengo citas, pues, entonces tengo que dejar, ay, perdón. Tengo que dejar, este, encargados a mis niños, y en ese momento, pues, no tienen la misma, este, el mismo apoyo. Vaya, te representa tiempo de tu vida profesional el tener que atender, el tener que darle seguimiento, que estén en sus clases, que hagan la tarea, que comprendan, supongo. Sí. Vaya, y ahí, como profesionalmente, ¿cómo te sientes? Porque bueno, a lo mejor este va a ser un año más que tengas que seguir igual en, en, en esta forma. Pues, principalmente, este, la economía en la casa, porque no puedo apoyar, este, y en mis hijos, pues, sí, bueno, creo que va a hacer de otra vez un atraso en la educación. Ahí está, pero bueno, ya, ya para, para despedirnos, Karina, pero al menos, pues, ahí tienes la seguridad de que tus niños están en casa, de que, pues, no se van a distraer quitándose el cubrebocas, dentro del juego con los compañeros, ¿no? Vaya, hay una seguridad que ellos están ahí seguros en materia de salud, ¿no? Sí, exactamente, porque, pues, los niños son niños y no van, o sea, ellos van a querer saludar, convivir con sus compañeros, y creo que todavía no tienen la educación de traer cuatro horas un cubrebocas. Sí, claro, sin duda, si a nosotros como adultos, la verdad es que hay que decirlo, nos cuesta trabajo, pues, para los pequeños, mucho más difícil. Karina Pérez, te agradezco estos minutos con Meganoticias. Igualmente, gracias. Buenas noches. El momento de hacer una pausa, es breve, y vamos a regresar con la información metropolitana. ¡Gracias!